Hubo una gran pelea el día 31 de octubre, donde por un lado no querían invitar al rey emérito, a la jura de la constitución de Eleonor, pero sin embargo la madre de Letizia sí tenía el puesto asegurado. Y luego esa misma noche el rey emérito ni siquiera duerme en el palacio. ¿Qué pasó exactamente? A él no le impidió venir ni mucho menos. No, no, en eso no. Pasa que lo peor es que no le permitieron dormir, dormir. Y él no quería dormir en un hotel teniendo la zarzuela que era su casa y por eso se marchó. Entonces a mí eso me pareció humillante, me pareció humillante. Lo mismo que cuando la primera vez que vino él de Abu Dhabi a San Sancho, a la regata, al regreso se le ocurrió en mala hora pasar por zarzuela y cenar con la familia. Y Felipe pegó una encerrona, una encerrona en el despacho, que hubo gente que oyó de pronto la voz de don Juan Carlos, no me faltes el respeto que soy tu hijo, que soy tu padre, no me faltes el respeto. Es decir, entonces no ha vuelto a la zarzuela, no ha vuelto, ni mucho menos. Bueno, ahí tiene trajes, tiene muchos objetos. Entonces, cuando vino la nieta, se fue a dormir a Londres. Y el rey emérito, ¿usted cree que con el rey emérito lo de la amnistía hubiera tenido un recorrido o el rey emérito lo hubiera parado en seco? Es que no hubiéramos llegado. Es que no hubiéramos llegado. Es que no hubiéramos llegado hasta aquí. Ahora, yo siempre, cuando estamos en mi espera de que se apruebe esa ley que tiene que ser refrendada por el rey, yo me acuerdo, y se lo recuerdo a ustedes, del rey balduino. El rey balduino, que era el rey de los belgas, y casado con la española Fabiola de Barrio Aragón, era como un santo. Y tenía escrúpulos de conciencia y había una ley del aborto que se iba a firmar, se iba a aprobar. Iba contra su conciencia. Entonces, le pidió al gobierno que le permitiera abdicar durante unas horas para no tener que refrendar con su firma aquella ley que iba contra sus principios. Y se lo permitieron. Cuando se firmó el gobierno, en ausencia del rey, digo, aquí podría ser igual, Felipe, yo estaba estudiando la Constitución, y hay alguna ley que podía acogerse a esa ley, de una manera muy retorcida, para otras que firmar. Porque él no puede firmar esa ley que va contra el Estado, que es el jefe del Estado, es que la amnistía va especialmente contra él. Sería su sentencia de muerte como monarca. Total, total. Y es que nos miramos, él no es rey, es jefe del Estado, que es mucho más importante. Es importante. Entonces, esa ley de la amnistía va contra el Estado, contra la nación, contra todo. Entonces, podría acogerse, cojan ustedes la Constitución, yo continuamente la tengo sobre la mesa en mi despacho, y ha analizado, y hay una ley que no me acuerdo ahora, que si retorciendo un poquito, un poquito, podría acogerse y no tendrán que firmarla, sin adicar, simplemente un recurso transitorio que está contemplado por la Constitución. Pero él no puede firmar esa ley. Lo que pasa es que tendrá que firmarla, porque el rey tiene que firmar todas las leyes, todas, buenas o malas, son referendidas por el rey.